Fíjate que anoche, cuando te marchaste, vino a seducirme un hombre de Marte. Como gato andaba y se metió de un salto a mi balcón, me tiró a la cama, me violó y luego se marchó. Fíjate que ahora, si te la jalaste, porque ya se sabe que no hay vida en Marte. Además anoche vi bajar a un güey por tu balcón, le tiré un plomazo y nada más le tiene el corazón. Fíjate que gacho, era mi compadre, por jugarle al Sancho, le partí su mano. Creo que si era un gato, pues lo vi, que estoy cogiendo un ratón. Fíjate que anoche, cuando te marchaste, vino a seducirme un hombre de Marte. Como gato andaba y se metió de un salto a mi balcón, me tiró a la cama, me violó y luego se marchó. Fíjate que ahora, si te la jalaste, porque ya se sabe que no hay vida en Marte. Además anoche vi bajar a un güey por tu balcón, le tiré un plomazo y nada más le tiene el corazón. Fíjate que gacho, era mi compadre, por jugarle al Sancho, le partí su mano. Creo que si era un gato, pues lo vi, que estoy cogiendo un ratón.